Hola a todos, bienvenidos a un nuevo martes de Cancervero y si como pudieron ver el título, junto con Maclopedia Purgatoria así que ya mismo comenzamos con este video se rumora la existencia de infiernos con fuegos y hielos y de un cielo y su jardín les hablamos desde el purgatorio, cualquier parecido con la realidad es obvio se dice que estamos acá porque en vidas pasadas condescendimos al odio ese robó, aquel mató, aquel violó, ese estafó y yo tan vil como cualquiera en el fondo nuestra alma es buena, parecimos par de cosas por las que se queman sospechamos que si nos enmendamos, optaremos por la vida nueva pero persiste la voz, son sacándome a eso, por lo que pudieran enviarme a un abismo sin regreso tengo una dura batalla personal, que se libra mucho más allá del bien y mal no se sabe bien lo que me puede deparar, pero podría disparar en defensa personal aquel fue juez, aquel fue policía, aquel banquero aquel fue clérigo, aquel médico, aquel ingeniero aunque toda pata en el fango es por algo, nadie mejor que nosotros puede ayudarnos por eso es que bailo, al son que los dioses o diablos pongan a Tyron en metáforas hablo, porque el trago de la realidad es amargo sin embargo aún guardo, la manzana prohibida caída del lado wow, esta parte es muy tétrica, chabón me está encantando hasta ahora bueno, al final, no sé después voy a decir qué onda, qué pienso son las ánimas en el purgatorio ánimas caminan con pena, sin juicio condenan condenadas amarradas a la eternidad quisieran que la redención apareciera, que la redimieran pero pagan por pecados que ni siquiera recuerdan en medio de una balacera quedó como la niña más linda de la escuela ya rechera el padre fuera por lo que daño le hiciera imaginando que le ganaría pero se perdiera no fue una persona ni mala ni buena tan solo un segundo su vida mintió un segundo luego un impacto de bala en el cráneo sin fuerza ya no respirtió bajo el inframundo seguro de que su destino en el libro allí no se escribió no sabe ni cuándo pasó, lo olvidó porque eterno es el tiempo, el recuerdo borró murió sin ilusión, nadie lo vio, se encaminó son muchos los espíritus que a su lado sintió personas que en la vida fueron buenos con sus trojimos más no lo suficiente frente a los ojos de dios llegó buscando absolución por los pecados que cometió y lo que encontró fue el castigo por la perdición burócrata, psicopata y un dictador autómatas, astronautas más de un pastor rogando a los senderos de la condenación de los siete pecados ninguno tiene salvación ángeles celestes muestren el clamor de quien cayó sin el perdón del redentor mientras que la tierra sigue mandando el terror en este plano espiritual donde reposa ángeles celestes muestren el clamor de quien cayó sin el perdón del redentor y el amor en medio de tanta penumbre que lo acompaña ya que se va a full, ¿eh? 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 a full a full, ¿eh? a full, wau que buen tema a full, wau que buen tema a full, wau que buen tema los dos estuvieron lo del purgatorio a ver, yo no sé qué decir chicos nunca me puse a investigar si era cierto o no, algunos dicen que sí otros dicen que no, realmente yo estoy ahí en una línea que sinceramente no tengo ni la menor idea supuestamente el purgatorio es donde están las almas que hicieron mal, ¿no? y dicen que son retenidas ahí no sé, eso es lo que dicen, sinceramente yo nunca me puse a investigar si era verdad o no qué onda cuestión, volvamos al tema, al video realmente la letra muy buena estaban todos juntos ahí, ¿no? todas las personas que hicieron mal hay una parte en la que creo que Maclopedia fue el que dijo, en la vida fueron buenos con los demás, pero no suficiente frente a los ojos de Dios ahí, fa derechito en el cora muy bueno, me súper encantó tanto la parte de Khan como la parte de Maclopedia brutal encima la música muy tétrica muy muy de suspenso muy de que qué onda que va a pasar y más en la parte esa de creo que es el coro sí la parte del coro es algo totalmente distinto de Khan y sinceramente me súper encantó haber traído este tema no tengo más nada que decir nosotros nos volveremos a encontrar en un próximo martes de Khan Cerbero pero hasta entonces no dejes de sonreír y disfrutarlo bien bye y 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 Gracias.